Ustedes quizás no lo saben, pero el señor Morsa es profesor en muchas universidades de prestigio, en muchas cosas, desde física, programación, ¿qué más has dado? Pues básicamente esos son mis dos temas. Física y programación. Entonces hoy voy a hacer como si soy un alumno suyo, que llegó el último día a inscribirse. Oiga, oiga prof, perdón por llegar tarde, pero hoy que toca. Bueno, es que es muy temprano, son dos de la mañana y sé que a todas nos cuesta el trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es las imágenes recursivas. ¿Qué es una imagen recursiva, Moncho? Una imagen recursiva por la etimología griega tiene que ser imagen de grafo. No, es una imagen que me imagino que se repite a sí mismo. Se repite varias veces. Sí, entonces imagínate. O sea, ya casi Moncho tiene seis. Todavía no ha llegado al seis, pero se acerca. Entonces, imaginen que tenemos una fotografía y queremos describirla. Bueno, la describimos en términos de lo que tiene. Ahora imaginen que la fotografía está hecha con la misma foto, con diferentes tonos de gris en cada punto. O con diferentes colores en cada punto. ¿Qué dijo? Sí, es algo así como, imaginen una foto, un mosaico de fotos con la misma foto. O con una cuadrícula de fotos. Y ahí pones tu foto, la misma que usaste para hacer tu mosaico. Entonces, para describir esa foto necesitas decir, la foto está hecha con fotos. ¿De qué fotos? La misma foto que estoy usando. Un ejemplo, Prof. Suena un poco complicado, yo lo sé, pero vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un programa, que es el programa de recursión a color. Aquí, como podemos ver, tenía un icono bastante patito, porque no me dio tiempo de hacer un bonito icono en esta ocasión. Y tenemos ya aquí el programa. Vamos a jalar una imagen. Vamos a jalar la imagen clásica, que es la de Ilse, ¿verdad? Esa se usa para todo. ¿La de Ilse? Sí, la de Ilse, claro. ¿Quién es Ilse? Ilse es la de Flans. ¿Cómo que quién es Ilse? ¿Quieres reprobar o qué? Bueno, entonces, Ilse es la de Flans. Bueno, entonces, en estos momentos, tenemos que hacer una imagen. Y vamos a poner una cuadrícula con la foto de Ilse muchas veces. A ver, a ver. Pero tenemos que generar todas esas pequeñas imágenes. Vamos a decirle que genere las imágenes. Ahí le pusiste 10x10x10x10. Eso lo pones automáticamente. El programa es tan inteligente que se da cuenta. Pero lo puedes poner 30x30. Lo puedes poner 30x30, 40x40. Ok. ¿Ya quedó? Ya generó las imágenes, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces ahora le decimos. Bueno, ahora que decida respondernos, porque Windows 7, una de sus grandes virtudes es que siempre pone este mensaje de not responding por alguna razón. Y después lo quita. Bueno. Ahora vamos a decirle que procese la imagen. Ahí está procesando. Fíjense cómo se hace una cuadrícula. Cada cuadrito está generando una foto. Vean el tono de foto que va cambiando. Si encuentra una parte oscura, pon una foto oscura. Si encuentra una parte blanca, pon una foto más blanca. Pero es la misma foto con diferentes tonos de color. De tal manera que vamos a tener una foto hecha con la misma foto. Ahora, si me encantó la foto que hice con este software. Por supuesto, cortesía de la Morsa Software Co. Ajá. La puedo imprimir también. Exactamente. Y además tiene una virtud. Se puede hacer tan grande como sea. Y irse a alguna de estas empresas como OfficeMax y demás. Imprimirla en Plotter. Y quedar bien con la chava. Ándale. Eso es. La primera foto que hice con este programa fue para Ilse. Y después se lo hice a Poster. ¿Y cómo te fue bien? Pues, por lo menos me gané una comida con Ilse. Pero no pasó de ahí. ¿Qué hubo? Por cierto, los requerimientos técnicos son una computadora IBM PC. Disco duro mínimo de 20 megabytes de espacio. Un Pentium 5. Y la Morsa Software Co. Y el programa, desde luego. Ah, claro. Evidentemente. Que por supuesto está para descargar gratuitamente. Exactamente. Aquí se puede tardar. Pero desde luego que la magia de la televisión puede ser que en algún momento termine. Monch. Dígame. Ya habíamos terminado el proceso de la imagen. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Bueno, entonces ahora. Y lo hiciste en mosaicos de 10 por 10 poniéndole. Aunque lo podrías ponerle más. Más grande si quieres. Más grande si quieres. Pero nada más para este demo lo hicimos chiquito para que sea más rápido. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora vamos a correr el programa que genera la imagen. Le decimos que el generador de mosaicos. El archivo. Le decimos que seleccione la biblioteca. La biblioteca está en esta carpeta. Después explicaré en el documento por qué es así. Y una vez que está eso le vamos a decir que genera el mosaico. Y lo vamos a leer del desktop que tenemos el archivo que hay que procesar. Si es que lo encuentro. Aquí está. Y obsérvese cómo se empieza a generar la imagen. De fotitos. De fotitos. Es la misma foto de Ilse. Cada cuadrito es una foto de Ilse con un tono más claro o más oscuro. Desde luego aquí es muy chiquita y con el zoom poderoso de la cámara de pontón. Probablemente se pueda ver un poco mejor. Pero obsérvese cómo se va generando la imagen. En este mosaico. Recursivo. ¿Por qué? Porque para explicar esta foto tengo que decir. La foto de Ilse está hecha con las fotos de Ilse. Es algo así como la mesa. ¿Qué es una mesa? Una mesa es una mesa. ¿Podemos decir eso acaso? Eso te hubieran regañado en la primaria. Pero esto demuestra que se puede decir. ¿Qué es una rosa? Una rosa es una rosa. ¿No dice así la canción de Mecano? Ok. Ok. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué te parece a alguno, Monch? ¿Eh? Estoy un poco consternado con todo lo que aprendí. Nos confundió muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Una rosa es una rosa es una rosa es una rosa. Es una poesía de Gertrude Stein. Además, casualmente, todo eso lo aprendí cuando supe de esa canción. Bueno, este es otro programa más de la programación lúdica. Como un regalo más de matup.com y la morsa software.com para todos los lectores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.